Se trata de un equipo de respuesta rápida equipado con herramientas para la atención de incendios y otras emergencias, sobre todo cuando el acceso es a zonas difíciles, rurales o caminos que no permiten la entrada de otros equipos. Con esto se busca atender de manera más oportuna las 7.000 emergencias que en promedio ocurren al año en Itagües. Mejorar la respuesta a todas las emergencias de la ciudad y segundo, seguir implementando y mejorando nuestro sistema de emergencias médicas en todo el territorio. Estos equipos buscan fortalecer al cuerpo de bomberos. El llamado es a seguir fortaleciendo estos cuerpos en todo el país que en muchos casos no cuentan con las herramientas necesarias para la atención de emergencias. Hay una partida presupuesta a nivel nacional que maneja la Dirección Nacional de Bomberos y es la que piden todos los bomberos que se agilice su entrega a través de proyectos de inversión. Y es lo que ha estado un poco paralizado con su entrega. Nada más la semana pasada aprobamos en Junta Nacional la entrega de equipos para más de 434 cuerpos de bomberos. De cara a la segunda temporada de lluvias, en conjunto con el SEATA y de manera articulada con entidades metropolitanas, se tienen alertas preparadas y todas las capacidades, sobre todo en la Cuenca de las Quebradas.